Shalom, Méndez en el Castillo del Morro, caminando los lugares que una vez fueron corona y cultura para este pueblo, un pueblo que es una super mezcla, españoles, judíos, indios, africanos y de tantas razas europeas, pero hay una estirpe aquí santa, que me han dado órdenes de arriba que la tengo que buscar, comencé en el 1979 con el primer estudio, Israel, el reloj de Dios y ahora han pasado unos cuantos años y estoy pueblo por pueblo, lugar por lugar, buscando el estirpe que se le ha perdido a Abba Kadosh, a mi padre, apunta el teléfono, 787-445-2513 llámame, invítame a un ser pueblo más lejano y allí me vas a tener y cuando llegue a tu casa te hablaré de todos estos misterios que antes no se conocían los judíos, la casa Efraimita perdida en todo el país de Puerto Rico y en las Américas haciendo el gran conglomerado de 75, se decía primero de 55 millones, ahora se calcula que está llegando a 25, para el mundo de la Iberoamérica, Rabino Méndez, Shalom no resuelvo para ver la parte de arriba no resuelvo para ver la parte de abajo